Bueno, la hojita que les di es de la pera ya, para ya temor. La mayoría de los temas de la pera ya tienen que ver con los kohanim. Cosas que tienen que ver con los kohanim, o misbot que tienen que ver con los kohanim, o prohibiciones que tienen que ver con los kohanim. Los kohanim como el centro de Sefer Baikra, que Baikra no es levítico, es el tema del Betamikrash, y los kohanim son los que ofician en el templo. Lo que yo quiero ver es un pasaje específico de la pera ya, y ver qué nos enseña para nosotros. No solamente para los kohanim, porque si para los kohanim, ¿y qué me enseña? Para uno que no es kohen, ¿le enseña algo o no? Y de todo se puede aprender, y de todo se puede tomar algo para la actualidad también. O sea que yo quiero ver, abrir ese pasaje, y ver qué nos enseña a nosotros. ¿Entendimos? Entonces hacemos así. Leemos el pasaje, son 7 y 8 pesuquil, planteamos las preguntas, y empezamos a contestar. ¿Está bien? La hojita, vieron que tiene dos lados, a la derecha, en el Pazuk, Kaf Bab. Pazuk 26. ¿Tienen? Es el cuarto renglón. De nuevo, lo que viene hablando antes, y también sigue después, normalmente tiene que ver con órdenes que Hashem le da a los kohanim. Pero miren qué interesante. Que en esta, dice así. Va a ir a ver a Adonai el Moshe Lemur. Y le dijo a Hashem, a Moshe, diciendo. Ahora, ¿qué tenía que haber dicho? Diles a los kohanim. Pero no dice, diles a los kohanim. En todos los pasajes anteriores, o posteriores, viene diciendo que hay que decir a los kohanim. En este, como que no. A pesar que el contexto son los kohanim. Bueno, como ya lo dijo antes, se sobreentiende. Pero, puede ser que esté dando una enseñanza para nosotros también. ¿Entienden? Bueno, vamos a ver qué dice. Pazuk 27. ¿Qué le tiene que decir? A Hashem le dice a Moshe que le diga a, a quien, no dice a quien. Yor o Geseb o es. Kivalet. Cuando nazca una vaquita, un queves, un ternero. ¿Está bien? Kivalet. Veayashi batiamim tahatimó. Tiene que estar siete días con la mamá. Humilló a Hashem y ni beala. Y eratzele korban. Korban y Yeladonai. Y solamente desde el octavo día en adelante, se puede ofrecer como korban. ¿Está bien el primer Pazuk? Primera orden. Si vas a hacer un korban, y el animalito tiene tres días, cuatro días, prohibido. Cinco días, prohibido. ¿Cuántos días tiene que estar con la mamá? Siete. Desde el octavo día en adelante, este ya es un animal puro, ¿no? Se puede ofrecer como korban. ¿Está bien? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay que esperar siete días? ¿Por qué solamente desde el octavo día en adelante puedo ofrecerlo como korban? ¿Se entendió? Pazuk. Siguiente. Beyor o se. Y tanto una vaca, un cordero, una vaquita, un toro. O tobe et beno, lotishatu be yomejad. Está prohibido hacerle yejita a la madre y al hijo el mismo día. Ese es el Pazuk siguiente. Dos preguntas. Pregunta número uno. ¿Por qué está prohibido hacerle yejita a la madre y al hijo el mismo día? ¿Qué es lo que la Torah me quiere enseñar? Segunda pregunta. ¿Por qué esto viene después del anterior? Antes me dijo que si lo ofrecía como korban había que esperar siete días completos. Solamente en el octavo. Y ahora me dice que si le vamos a hacer yejita a la madre y al hijo el mismo día está prohibido. ¿Está bien hasta aquí? Y o sea, ¿por qué viene hablando de esto y qué relación tiene con el Pazuk anterior? O sea, por ejemplo. Si el hijo tiene ya dos meses y la madre tiene un año. ¿Se le puede hacerle yejita a la mamá y al hijo el mismo día? No. O sea que eso no importa si tiene siete días, cinco días, ¿no? Aunque tenga tres meses, ya está prohibido. Y si tenía solamente dos días y la madre tiene un año. ¿Le puede hacerle yejita al mismo día? Tampoco. O sea, que acá no tuvo que ver con el tema de cuántos días estuvo con la madre. ¿Me siguieron? Sí. Tercer Pazuk. Vejitis vejusebachtoda. Y cuando traigas un korban de agradecimiento al Adonai, a Hashem, Lirsonhem tisbaju. ¿Cómo traduce Lirsonhem? Con ganas, con voluntad, lo traerás. ¿Qué pregunta surge? Si es un korban, dice así. Si vas a traer un korban por agradecimiento, lo harás con voluntad. Lo harás con ganas. ¿No se sobreentiende? Si es por agradecimiento, ¿no lo vas a hacer con ganas? Sí. Está de más. ¿Entiendes la pregunta? ¿Qué me viene a enseñar? Que lo hagas con ganas. Es un korban de agradecimiento. O sea, si no lo querés traer, no lo vas a traer. Si vos querés traer, lo vas a traer. Ah, si lo traes por agradecimiento, porque querés traerlo, traelo con ganas. Obvio, si lo traigo para agradecer, lo traigo con ganas. Está de más. ¿Entiendes la pregunta? Muy bien. ¿Y qué más podemos preguntar? ¿Por qué viene este paso? Después del anterior. O sea, ¿por qué la Torah puso estos tres puntos juntos? Por ahora tenemos tres misbots, ¿no? Una misbah es que está prohibido hasta que pase siete días de vida, solamente en el octavo. Otra misbah es que la madre y el hijo el mismo día. Otra misbah es que si traes un korban de agradecimiento, lo hagas con ganas. ¿Está bien? ¿Qué me quiere enseñar la Torah con todo esto? Cuarto pasú. Bayomahu y Eajel. Ese korban que dijimos de agradecimiento, tenés que comerlo en el día. O sea, ¿lo ofreciste? Ya lo hicieron, lo quemaron, quedan ciertas partes que se... Se come en el día. Loto tiró mi menú ad boker. ¿Quién lo come? El que lo ofrezca. El que lo ofrezca tiene que participar en el comer. Está bien, también lo comían Kohanim y también ellos. La persona que lo traía. Pero no puede dejar hasta la mañana siguiente. Ani, Eajem. Yo soy Dios. Varias preguntas. Primero, ¿por qué está prohibido dejar para el otro día? Hice todo un cordonito. Son 10, 15 kilos. ¿Qué querés? ¿Cómo me lo como ahora todo? No puedo. ¿Está bien? Lo dejo en el freezer y lo como mañana. No, prohibido. Tenés que comerlo. ¿Cómo querés que me va? Bueno, hay que ver. ¿Por qué la Torah hace hincapié que tenés que comértelo todo en esa misma noche? ¿Qué tiene de malo dejarlo para el otro día? Es otra misma esta, ¿no? Cuarta misma. Prohibido dejarlo para el otro día. Está hablando del corbán toda. Después. Termina. Yo soy Eajem. Sí, es maquillaje. Ya sé. Maquillaje. ¿Está bien? Obvio. Obvio. Yo soy Eajem, obvio. Pero qué. De repente yo soy Eajem. Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Que se me escapó. Porque sabrán que no existen otros dioses. Yo soy Eajem. Ah, está bien. Yo soy Eajem. No hay otro día. Está claro ahí. Pero no dejarás para el otro día. Está bien. Yo soy Eajem. ¿Qué pasa? ¿Entendieron? ¿Qué tiene que ver? Bueno. Es un flash. Y cómo viene esto después del anterior. Bueno, esto está más relacionado con el anterior. Porque vino hablando del mismo tema, ¿no? Vino hablando del tema y me dijo que... No lo dejó. Bueno, está bien. Pero a lo mejor me quiere enseñar algo más. ¿Qué? Es como que este Aniyashem, como que van a ver que cerró cierto bloque. Ahora van a ver, ¿eh? Hubo cuatro misbot específicas y dijo Aniyashem. Vamos a ver el quinto pasuk si es una misba o no. Quinto pasuk. Por primera vez, esto no es una misba, ¿no? Dice de nuevo, cuidaré mis misbot y las harán. Yo soy Dios. ¿Esto es una misba o es una orden para todo la Torah? Es una orden. Entonces, ¿ven que el bloque de las cuatro misbots específicas lo terminó? Bueno, a lo mejor ese Aniyashem me venía a decir algo así, ¿no? Y ahora me dice, y cuidaréis mis misbot y las harán. Yo soy Dios. Pregunta número uno. ¿Qué hace este pasuk acá? ¿No? Que está medio descolocado. O sea, ¿dónde tenía que venir? Y cuidaréis todas las misbot. No sé, al final de la Torah, al final de cada libro, no sé. Pero que de repente estoy hablando, ¿sabés qué? Hay una misba de tzitzit. También hay una misba de no comas cante con leche. ¡Ah! Hacé todas las misbot. ¿Por qué acá? ¿Qué pasó? ¿Entienden mi pregunta? En el contexto. ¿Por qué de repente me dice, y harás todas las misbot? Súper importante, ya sé. Pero ¿por qué acá? ¿Entendió la pregunta? Ajá. Sí. ¿Qué es lo que me está ordenando este pasuk? ¿Hacer todas las misbot? Ya sé, ¿por qué me lo ordena ahora? Sí. Y igual, presten atención que hay varias palabras. Dice, y cuidaréis mis misbot y las harán. Entonces, tengo que analizar. ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa guardarlas? Hacer misbot y qué significa cuidarlas. ¡Ah! Es lo mismo. Ah, entonces, porque no dijo en una palabra. Que lo digan en una palabra, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué es cuidar misbot? Hacer las misbot, ¿no? Ah, entonces, ¿para qué dijo cuidar y hacer? No digas cuidar y hacer. Es decir, hacer y listo. O cuidar y listo. Pero me dice, cuidar y hacer y hay cuidar. ¿Qué significa? ¿Está bien? Otra pregunta. ¿Por qué dijo primero cuidaréis y después harán? ¿Por qué la palabra Ush Martén viene antes de la Sotam? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Qué tiene que ver con todo el contexto que vino anterior? ¿Y por qué también con el bloque Aní Ayem? Otra vez. Yo soy Dios. Acá Ulaí es más entendible, ¿no? Porque me dice, y harás todas las misbot, yo soy Dios. Pero, ¿está bien? ¿Para qué lo repito de nuevo? ¿Se entendió? Sigo. Sexto Pazuk. Belote, jalele, echem, kochi. ¡Pah! De repente salta a un tema también súper importante. Espera, el Pazuk anterior fue muy importante o no. Es un Pazuk que me dice que tengo que hacer todas las misbot. Es un Pazuk importantísimo, ¿no? Otro Pazuk súper importante. No profanaréis mi nombre santo. No profanaréis mi nombre santo. ¿Qué misba es esta? ¿Qué prohibición? No decir el nombre de Ayem. No hacer Hilun Ayem. Hilun Ayem es una de las cosas más importantes del judaísmo, ¿no? ¿Dónde está esa misba? Acá. De repente como que no hubiese esperado que la vendría acá, ¿no? No sé, hubiese estado en Parashat Kedoshima, ahí a principio. De repente me hablaba de cosas específicas y de repente dice, No profanaréis mi nombre. Benigdash tibetoch ben Israel. Me santificaré dentro de los hijos de Israel. Aní Hashem be'kadishem. Yo soy Hashem que los santifica. ¿Tiene el Pazuk? Ahora voy a las preguntas. ¿Entendió las palabras? No profanaréis mi nombre. Me santificaré dentro de Benigdash Israel. Yo soy Hashem que los santifico. Primera pregunta. ¿Qué significa no profanar el nombre de Hashem? ¿H Hashem es Kedosh? ¿H Hashem es santo? ¿H Hashem es santo? Sí. Entonces no lo puedo profanar. ¿Puedo profanar a Hashem? Hashem es perfecto. No lo imperfectes. No lo hagas sin... Hashem es perfecto. ¿Qué quiere decir? No profanaréis a Dios. Es imposible. ¿Entiende la pregunta? Si Hashem es Kedosh, 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 es imposible profanar. ¿Usted qué me está diciendo que no profane? No entiendo qué quiere decir. Bueno. Presta atención que... Algo relacionado con el Kedosh. Bueno, ¿pero se puede profanar a Dios? No, pero si es algo para Hashem. Presta atención que no dice a Dios. Aquí la... Dice, no profanaréis mi nombre. Ajá. ¿Qué significa eso? O sea, veo que no se puede profanar a Dios porque Dios es perfecto. Pero sí se puede, de Hasbejalila, y de lo que está prohibido, profanar el nombre de Dios. Entonces lo que tenemos que ver ahora es qué significa el nombre de Dios. Entonces, que eso puede ser que alguien lo profane, y eso es lo grave. ¿Qué es profanar el nombre de Dios? ¿Entendió la pregunta? Segunda parte del Bazook. Y me santificaré dentro de Bnei Israel. ¿Cómo me santificaré dentro de Bnei Israel? Dios ya es santo. No necesita santificarse dentro de Bnei Israel. ¿Entienden mi pregunta? ¿Qué quiere decir me santificaré dentro de Israel? Dios es Kedosh. ¿Qué cómo? ¿Y qué significa dentro de Bnei Israel? ¿Está bien la pregunta? Y al final termina diciendo yo soy Hashem que lo santifica. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dios se santifica con Israel o Hashem santifica? ¿Entendieron la pregunta? ¿Quién es el que trae la Kedusha? Porque antes dijo yo me santificaré con Israel. Ah, entiendo que Israel le da a Dios Kedusha. Pero después dice al revés. Y yo lo santificaré. Entonces, ¿quién da la Kedusha? ¿De dónde voy a analizar la santidad? ¿De Hashem o de Israel? ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Se te acuerdan de la pregunta? Otra pregunta. ¿Cómo saltó al tema de hoy? O sea, ¿qué Mishba salta en este caso? Dos Mishba, de las más importantes de la Torah, se aprenden de aquí. Exacto. Santificar el nombre de Dios. ¡Wow! No profanar y santificar el nombre de Dios, que es una Mishba muy importante, está metida de repente dentro del tema del animalito, del octavo día. ¿Qué tiene que ver? Y de repente me saltó un... ¿Ustedes ven cómo va el pasaje? ¿Cómo ven el pasaje? De repente empezó con algo puntual. Como que no tuviese... Pasó a otro tema que no sé cuál es el tema. Estoy buscando algo que ligue todos los temas, que conecte. Y esto pasó a esto. De repente saltó a hacer las Mishba. ¡Wow! De repente dijo algo importantísimo. De repente me dice, santificaré el nombre de Dios. ¡Wow! De repente, bien como que hizo como un salto. Y miren cómo termina. Último paso. Amotzi ethem meeres Mishraim. Que lo sacó a ustedes de la tierra de Mishraim, liot lahem de Elohim. Para ser para ustedes Elohim. ¿Y cómo de repente se me conecta con el tema de Mishraim? Es más, me dice, que para eso te saqué de Mishraim. ¡Wow! Si para eso te sacó de Mishraim, ¿qué entienden? Que esto es importantísimo, ¿no? O sea, toda la salida de Mishraim es para esto. ¿Para qué? No, dice para qué. Para ser para ustedes Elohim. O sea, ¿qué significa? Ser para ustedes Elohim. ¿Qué significa? Que Dios es para ustedes Elohim. Es para nosotros Elohim. No es Elohim para todo el mundo. Todo el mundo no tiene que creer en Elohim. Solo Mishraim tiene que creer en Dios. Todos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Te saqué de Mishraim para ser para ti Elohim. ¿Qué es para ser para ti Elohim? ¿Qué significa? Ser para ti Elohim es algo que yo tengo que creer. Ser para ti Elohim significa algo que yo voy a hacerte a ti. Y miren cómo termina. Ani AYEM, el bloque. Yo soy AYEM. Pero no me dijiste recién que eso era Elohim. Ahora me dice que es AYEM. Está bien, es lo mismo. Dios es... Bueno, pero porque tiene varios nombres. Pero yo digo, seré para ti Elohim. ¿Quién? ¿Quién va a ser para nosotros Elohim? AYEM. No, está bien. Seré para ti Dios. ¿Quién? Dios. Ay, yo sé, Dios. No, no, no dije así. Dije Elohim y dije AYEM. Pero está atención a los nombres. Cada nombre significa algo, ¿no? ¿Entendieron? Obvio que es el único. Pero porque tiene varios nombres. El que es Elohim es AYEM. ¿Está bien? La mitzvah igual de que Dios AYEM se aprende por lo contrario que dice el no profundo. No va a ser Hilul AYEM. No, no, dice Benigdash tibetos que ven en Israel. Ahí es. Sí. Me santificaré en los misrerales que tenés que hacer que Dios AYEM. Me santificaré dentro de Benigdash tibetos. O sea, misrerales tiene que lograr que AYEM sea KADOSH. Desde el nombre. Muy bien. ¿Está bien hasta acá? ¿Entendieron todas las preguntas? Fue muy... Fue... No, porque... ¿Logré a ser interesante o no? Claro, sí. ¿Entiendes? Es interesante. No es un pasaje que parece... Yo lo hubiese leído así. ¡Ah, ya! Rápido. No sé. A lo mejor ni siquiera hubiese tenido preguntas. ¡Ah, ya te ves! Medio aburrido. No, no. Pero si vos decís, ¡guay! Si pensás, decís... ¿Por qué dijo así? ¿Por qué no dijo así? ¿Por qué no dijo así? ¿Por qué me diente? ¿Qué me diente? O sea, eso es lo lindo de estudiar profundo, ¿no? Sí, pero ¿verdad? De que preguntarse todo. Hay que preguntar, preguntar, preguntar. Sí. Cuando dije mi científica... Tipo y mi científica harás dentro del pueblo de Israel, no dije mi nombre. Bueno, pero... Esperen, por eso todavía no contesté nada. Ella dijo y dijo, bueno, es una manera fácil. Sí, pero... Lo más lógico de entender, pero es verdad, no dice así. No es lógico, porque en lo otro dijo el nombre y en este no dice el nombre. Está bien. Bueno, pero entonces ahí tendrías preguntas, ¿cómo puede ser? Porque Dios es cada dos, cada dos, cada dos. Obvio. Es una pregunta teológica ahí. ¿Por qué no puso el nombre? Buena pregunta. A lo mejor. Bueno, está bien. Ya me quiero... Eso es la pregunta. Está en las preguntas. No contesté todavía. ¿Entenderon las preguntas? Entonces, ¿cuáles? O sea, las preguntas generales son... ¿Son siete pesuquín o ocho? Creo que son. Son cuatro. Son siete pesuquín. ¿Está bien? De los cuales los primeros cuatro son mis votos específicos y los tres últimos son cosas generales. ¿Mejor? Bueno, la idea es entender cada pesuquín en particular y entender cómo va avanzando el texto hasta decirme, ¿para esto te saqué de mis traen? ¡Wow! ¿Qué para esto te saqué de mis traen? ¿Para que no hagáis el Uyashem? ¿Para que hagáis el Uyashem? ¿Para que tú y estábamos el Uyashem? ¿O para que eso cuando trae un corbante de ala? ¿Entienden? ¿Para qué? ¿Me siguieron? Muy bien. ¿Empezamos a contestar? Empezamos a contestar. Hola, me di cuenta de que hay cuatro mis votos y se mencionó cuatro veces el Uyashem, lo dice cuatro veces. Está bueno. Ulay, es una matín para cada uno. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Esperen, Aniyashem terminó... Sí. ¿Por qué? Los primeros cuatro son mis votos específicos y los tres últimos... Temas generales. Temas importantes que toda amistad tiene que hacer. No digo que... Puede ser una... hacer que Uyashem es una de las escenas 13 misma, pero es un tema más gelobano, ¿no? Más general, como vivir en Israel. ¿Está bien? Todo general. ¿Se entendió hasta aquí? Bueno. Vamos a empezar a contestar. Empecemos de nuevo... Ah, embarazo no, chope su tiempo, que el primero es el título. El primero es... Y le dijo a Yema Moshe, diciendo... Que dijimos a quién se lo tiene que decir. ¿Se acuerdan? Bueno. Esta dijémoslo porque se lo vamos a... Al final. Entonces, empecemos el primer Pazuk. De nuevo. Cuando nazca, estará siete días con la mamá, con la madre. Y solamente del octavo día, en adelante, será bueno para traer como corbán a Ayem. Te pregunto, ¿qué me viene a enseñar la Torah? ¿Por qué? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué será que siete días tiene que estar con la madre? Y solamente el octavo puedo ofrecerle. ¿Qué les parece la idea? La Torah me viene a enseñar misericordia. Misericordia con el animalito. ¿Puede ser? Está acompañado con lo de no matarlo. ¿Puede ser que ese sea el tema? ¿Es lógico? No. ¿Por qué no? Ulay sí, Ulay no. No dije que no. Ella dijo no. Después lo vas a matar. Lo voy a matar el octavo. Bueno, por eso dijo. Por lo menos siete días, déjalo con la mamá. Dejalo que la mamá lo disfrute. A lo mejor tiene que aguantar un poco. ¿Está con la mamá? ¿Por qué no? Pues, no. Hay diferencia. Que lo hagan en los primeros siete al octavo. Una semana entera estuvo con la mamita. Después, bueno, está bien. Pero no lo desapegués enseguida. Ulay es muy... Ah, pero él, qué misericordia. Al fin y al cabo lo mataste. Está bien. Pero no fuiste tan cruel. Fue con más medidas. No, porque la chiquita es misericordia también. ¿Eh? Chiquita rajamin porque es... No, pero no es misericordia con el coso de la mamita. No, digo con la mamita. Con la madre que recién lo tuvo, lo iban a hacer. Exacto, tipo, todo el tiempo con el coso en la panza, no sé qué. Eso, le lleva tiempo desapegarse. A lo mejor después de una semana, a lo mejor yo no sé. En el animalito hay menos, o no sé. Es un tema de enfermedad. Bueno, espera. Vamos a traer una pregunta. Si el motivo fuese misericordia con el animalito, ¿qué es lo que está prohibiendo el basú? ¿Qué está prohibiendo? Que lo separes. Exacto, ¿cuál es la misma? Está prohibido ofrecerlo como corbán. Ofrecerlo como corbán. A ellos le pregunto, no ofrecerlo como corbán. Yo quiero, el cuarto día, quiero hacerle yejita porque necesito hacer un asado para comerlo. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí, puede. Ah, sí, se puede. No digo que está prohibido. Es el destino del animalito. Ah, entonces no es misericordia con la mamá. Sí, porque lo puedo. Lo que no puedo es ofrecerlo como corbán. Pero sí puedo hacerle yejita, obvio que le sufre lo menos posible, pero, y comérmelo. Entonces, ¿entendieron la pregunta? Puede ser que el contexto sería algo de misericordia, pero no es coherente con ese punto. Entonces tiene que ver algo con los requisitos para que sea corbán. Sí, exacto. Ah, muy bien. Ahora están de acuerdo las tres. Con requisitos para el corbán, vos dijiste que a lo mejor es algo de enfermedad. Pero lo hiciste. Algo con el corbán. ¿Qué puede ser requisito para el corbán que esté siete días, solamente en el octavo día en adelante? Quizás el tema de misericordia para ser corbán, tipo, es necesario que se tenga esta misericordia para el corbán. Pero yo veo que no es misericordia, pero ¿qué relación hay en misericordia con el corbán? Si es misericordia era para enseñarme algo a mí, que sea misericordioso, que sea bueno o no. Pero si ese fuese el punto, no va con que lo podría hacer el tercer día y comérmelo igual. Entonces no va con eso. Entonces va a algo de cómo debo ofrecer el corbán. Está bien, puede ser misericordia con el corbán o qué puede ser del corbán. Que si vas a hacer un corbán ayer, ahora tenemos que pensar por qué tendría que pasar siete días completos. Eso es lo que tendría que pensar, ¿no? Ese es el sentido de la misma, ¿no? ¿Por qué el animalito tuvo que pasar siete días completos antes de ser ofrecido como corbán? ¿Tengo otra posibilidad? Porque antes es débil y después es fuerte. Ah, puede ser. Antes de los siete días completos. Que si no pasó siete días completos, a lo mejor el animalito no puede tener cierta enfermedad, todavía no está firme. Todavía lo puedo relacionar con el brimila. El brimila hay que esperar siete días completos. Y solamente en el octavo día es el brimila. Una de las explicaciones que se trae en el brimila, ¿por qué en el octavo día? Porque en los primeros siete días todavía el chico no tiene la capacidad de cicatrización. De cicatrizar bien. Entonces, Hassel Jalila. Podría ser que muera desangrado o algo así. Entonces, espera siete días completos para que ya puede, tiene la capacidad de cicatrizar. ¿Me siguen? O sea que siete días hace que eso sea algo más completo. Firme. Sano. Sano. Y bueno, ¿y qué tendría malo de dar un corbán que no esté sano? No es Raúl. Si haces un corbán ayer, lo más digno, también lo más apropiado de hacer. ¿Me sirvieron? Entonces yo entiendo que lo que me estaría enseñando esta misma es que si haces un corbán, hacelo de la manera apropiada. ¿Está bien? Después vamos a ver qué me enseñaría para siempre. No para un corbán, para algo de todos los días nosotros. Pero entiendo que es algo que tiene que ver con el servicio a Dios, cómo sirvo a Dios, de la manera apropiada. ¿Se atendió el mensaje? Tenemos un mensaje. Y es coherente con la alhaja. También es pacto. Es coherente con la alhaja. Sería como el pacto. Sí, es el número 8. Tiene que ver con... Sí, en verdad el número 8 también es un número importante. Esperen. Decimos así. El mensaje sería así. Si vas a hacer un corbán, hacelo con lo mejor. Hacelo con lo apropiado. ¿Se acuerdan otro pasaje en la Torá que me enseñe algo parecido? Enverillito, enverillito. Enverillito. Muy bien, en Cain y Ebel. ¿Qué pasó con Cain y Ebel? Cain. Dios no le pidió ningún corbán a Cain y Ebel. Pero Cain y Ebel, como que Cain quiso traer, pero ¿qué trajo Cain? Los frutos, lo que quedó. O sea, todo lo mejor se lo había llevado él. Los frutos que quedaron. Los podridos, no podridos. Los últimos. Te traigo un corbán a Jem. Y Dios no quiso aceptarlo. Y Ebel le trajo los mejores animalitos. Y Ebel aceptó el corbán de Ebel y no el carmen de Cain. ¿Por qué? Porque Cain le trajo de lo peor. Dios no le pidió nada. Y le traes de lo peor. Si le traes, tráelo bien. Si no, no le traes nada, ¿no? Es como el contrapuesto de los Bicurín. Exacto. Los Bicurín. Los primogénitos. Los primeros frutos a Ebel. Reconozco que todo viene de él. O sea, lo mejor a Ebel. No lo peor. Porque Dios no necesita nada. Entonces, si vos le traes. El corbán tiene que ser. Un corbán bien. Le traje ahí un corbán. ¿Y cómo estaba? Un animalito enfermo que no iba a vivir. Entonces, no te iba a servir para trabajar. Te dije, ¿sabes qué? Se lo voy a servir a Dios al templo. ¿Sabes qué? No me traes nada. Primero que Dios no necesita nada. Esto para que vos valores que todo viene de Dios. Y le traes el animalito enfermo que no lo necesita para trabajar. Porque el que necesita para trabajar lo querés vos, ¿no? Así no. ¿Se entendió? Entonces, si lo servís a Dios. De la manera digna. De la manera apropiada. Concepto que aprendo de la misba 1. ¿Se entendió? Vamos a la misba 2. Pazuk 28. Ahora sí me dice. Y si vas a hacerle yejita al animalito, no para corbán. No para ofrecerlo como corbán, ¿eh? Para comértelo. ¿Mutar? Mutar. ¿Mutar al hijo y a la madre el mismo día? Azur. A la hija y a la madre. Nunca se le hace yejita a la madre y al hijo el mismo día. ¿Qué me voy a enseñar en esta misba? Ahora sí. Ahora entra. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo que entra? ¿Misericordia? Es verdad. Te lo querés comer. Es verdad que es el nasado. Pero al hijo y a la madre el mismo día. No seas tan cruel. Por lo menos. O a la barba o al hijo. Pero no al hijo y al madre del mismo día. Es más. Podría pasar que sin querer. Podría pasar que sin querer. Como hiciera la madre y al hijo el mismo día. Lo hiciste delante de la madre. Podría pasar mejor. También. Inclusive. Y el animal también tiene sentimientos. Podría sufrir mucho. Un animalito tiene sentimientos también. Que tienen que ver con la memoria. No con el intelecto. Pero tienen. ¿Está bien? Entonces. No le hagas al hijo. O sea. Me podría enseñar. Para que la persona. Cuando sirve a Dios. Nunca pierda esa. Ese reguillut. ¿Está bien? Nunca perder ese sentimiento de misericordia. Ustedes podrían preguntar. Pero entonces que no permita hacer yejita. Y listo. Que no permita matar animales. Seamos vegetarianos. Pero la Torah permite matar animales. Bueno. La Torah ve al ser humano que está por encima del animal. ¿Está bien? Y por eso puede comer del animal. Pero la manera de matarlo. Es la manera que menos sufre. De verdad. Yejita es la manera que menos sufre. ¿Cuáles son las tres maneras normalmente clásicas en los frigoríficos? Pueblos azotes que le pegan en la cabeza. Azotes. Palazos que la animadita te ha dado un pobrecito muerto un montón de tiempo. Y sufriendo. O choque eléctricos. Que también. O yejita. Yejita es automático. Ya no llega más aire a oxígeno al cerebro. Muere instantáneo. Siempre hay un segundo que está bien. Pero es lo más instantáneo posible que hay. O sea, la manera que menos sufre el animal. Y por eso. O sea, que la Torah sí tuvo misericordia. Y no digan que a Dios no le interesa. Porque hay una misba de la Torah. Que es. Zahar Balejaim. Yolaita. Hacer sufrir a un animal está prohibido de la Torah. Entonces no puedo decir. A la Torah no le interesa que sufre el animal. Porque una de las misbots es que el animal no puede sufrir. Y necesariamente. Ahora, es verdad que el ser humano que está por encima del animal se le permite comer. Pero ¿de qué manera lo puede matar? De la manera que sufre menos. Pero si no fuese para comer. O por una utilidad que necesaria. Cazar. Por deporte. ¿Está permitido? No. ¿Qué necesidad hay de cazar? No, por deporte para ejercitar. No, está prohibido. Prohibido cazar. ¿Puede sacrificar a un animal? Si está agarrando al animal para comerlo. Lo necesita o necesita. Está bien. La piel. Está bien. Porque es una necesidad para el ser humano. Pero por cazar no. Y hacerlo sufrir por sufrir. Algunos agarran los gatos. Le meten algo. La colita. O le tiran una piedra a un gato. Prohibido. Ah, está jugando. Es un neno. No, no, no. Prohibido. ¿Qué estás haciendo sufrir un animal? O sea, que un tapado de piel no se puede usar. Habría que agradecer. Si es por necesidad. No, por lujo. Habría que agradecer. ¿Qué? Si es un tapado de piel. No, no estaría prohibido usar. Pero dijimos que toda necesidad que el ser humano pueda sufrir del animal, que le podría una necesidad material, está permitido. Si lo haría por lujo, porque quiere. Porque quiere cazarnos. Pero usamos zapas de cuero y todo esto. Y está permitido para estar a... Está permitido, está permitido. No hay prohibido. ¿Y se puede acelerar la muerte? O sea, sacrificar a un animal que está sufriendo. Tipo... Ah, buena pregunta. Eso que se hace normalmente cuando muere el cabal. Cuando está... Pero decidí darle una inyección para decir que no sufra. Me agarraron. No sé. Hay que investigar ese tema. Está bien. Habría que ver. Porque el tema es que sufra lo menos posible. Y acá... Bueno, habría que ver. ¿Está bien? En eso. No sé. Tenía que investigar el tema. ¿Está bien? Habría que ver. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, de la primera misma aprendí que cuando ofrecés a Dios, servís a Dios, hacerlo de la buena manera. De la segunda misma aprendí que también en el servicio divino, en Dios presente, inclusive que Dios te permite a matar a un animalito, pero la manera que menos sufra. Ah, y si hay posibilidad del hijo y la madre al mismo día, prohibido, prohibido. Porque significa que sos insensible. Y queremos mantener tu sensibilidad. ¿Se entendió? Bueno, o sea, con sentimiento, con reyesh. Tercer misba. Cuál era tercera. Y cuando vas a hacer un corbán de agradecimiento a Dios, hacelo con voluntad, con razón, con ganas. Preguntamos. ¿No es obvio? A ver, denme un ejemplo que no sea obvio. O sea, que vos servís a Dios por un corbán de toda, el agradecimiento. Y puede ser que no sea con ganas o con voluntad. Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Vas a hacer tefilá sin cadena también? Un ejemplo sería así de algo que voy a decir, a ver, pero un ejemplo de, como que vengo a agradecer, o sea, externamente, claro, externamente sería como que agradezco, pero internamente no hay agradeciendo de verdad. Bueno, digamos la tefilá sería agradecer a Dios todos los días por lo que me da. Y yo lo digo automático, automático, para sacármelo de encima. No lo estoy haciendo. Pero si la persona tenía que traer el mejor corbán, tipo, quizás le duele traerlo, pero sabe que lo tiene que traer, tipo, que tiene que ser el animal que tiene que estar perfecto. Está bien. Quizás lo traer, pero... Pero acá hay el corbán toda, el corbán toda como que él elegía, ¿verdad? No era como una obligación. Era él decía, quiero traer un corbán toda por algo que me pasó. Y él decía, bueno, traigo este animalito. Él lo eligió. Entonces, si él lo eligió y él quiso, eso es lo que no... Se sobreentiende que lo hizo con ganas y no para qué lo hizo. Puede ser que pensó, bueno, pero el que tiene, el que vale menos. Está bien un corbán toda, pero no voy a gastar tanto. Claro. Claro, porque puede ser la persona... Bueno, tenemos ejemplos de hoy en día que tendrían que ver con que hago algo toda, pero no lo hago de corazón. Por ejemplo, una persona viene a Yom Kippur, ¿no? Nunca aparece en el Betacneset, nunca lo ves y de repente... ¡Colnidre! ¡Colnidre! ¡Oh, venden! Está bien, está bien, está. ¡Cien mil dólares! ¡Oh! El millonario que donó cien mil dólares. Todos los ven ahí con los guardaespaldas, ¿no? De repente, ¡guau! Pero esta persona no viene a la Sinaloa nunca, no respeta nada. Es más, es conocido como algo de la mafia. Yo no sé quién es, ¿no? Pero apareció ahí. Él lo está haciendo por agradecimiento, de verdad, esa gran donación. O está haciendo esa gran donación varias posibilidades. Otra posibilidad que no sea por corazón. Para aparentar. Para aparentar. Para que aún, mirá, tiene mucho dinero que la gente quiere hacer negocios con él. Yo qué sé. O para saldar su conci... ¿Cómo se dice? No salda. ¿Cómo se dice? Lavar su conciencia. Él como que hace muchas cosas malas, pero al final dona medio millón de dólares. Entonces, como que él... Mirá, qué bien. Pero Dios quiere que... Dios no quiere eso. Dios quiere que mejores. ¿Entienden? Entonces, él lo está haciendo de... ¿Es un corbán total de verdad? ¿Esa donación fue de verdad? ¿Con ganas? No, fue por otro punto. No sabemos, no sabemos. Pero podría una posibilidad. O digamos que es el día de la madre. ¿Está bien? Entonces el chico, el hijo, le compra un regalito a la madre. Y viene y dice... Hola mamá, ¿cómo estás? Tomá. Y la mamá dice... ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Tomá, feliz día de la madre. ¿Sabés qué? Y la mamá dice... No me des nada. ¿Sabés? No me des nada. ¿Qué quiere de la mamá? Que sea de corazón. Le tira regalos y dice... Tomá, que te aproveche. Así no. No me des nada, no me des ningún regalo. Si lo haces, hacelo bien. ¿Qué le hiciste? Para salir de jová. O sea... En otras palabras, casi. Como el corbán toda no es una obligación... Si fuese obligación, lo tenés que hacer. Y ojalá que lo hagas bien. Pero lo tenés que hacer. Pero esta no es obligación. Entonces si lo haces... Pero hacelo bien. Si no, no lo hagas. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué hacer algo que se te da sin corazón? O sea, ¿qué es lo que viene a enseñarte esta misba? Que acá lo importante es el corazón. Estas tres misbotas no tienen en común que cuando se hacen las cosas de manera apropiada. Exacto. Que hay una manera correcta de hacer las cosas. O sea, dijimos... De una misba aprendí lo más óptimo. La manera apropiada. La primera. Del corbán, ¿no? La segunda dijo que siempre se mantenga la misericordia, se mantenga el sentimiento. En la tercera aprendí... Hacelo con corazón. Hacelo con corazón. Son parecidas, pero son aspectos de cómo debo hacer las cosas. ¿Me siguieron? De niveles. ¿Está lindo, no? De niveles. O sea que de cada misba aprendí un punto que no es solamente para la misba esa. Si no es para toda mi diario vivir de cómo me conecto con Dios. ¿Se entendió? Pero esto no es solamente los colibios para todos. Bueno, ya estamos contestando. Esperen, no me adelanté. Sí, ahora eso queremos decir. Vamos a la cuarta. ¿Se entendió la tercera? Sí. Cuarta. ¿Pazuc? Treinta. Ese mismo día te lo comerás. No dejarás hasta el otro día. ¿Qué tiene de malo si dijera hasta el otro día? Era un corbán de agradecimiento, ¿no? Normalmente si era un corbán de agradecimiento, ¿quién participaba? Todas las familias. Claro. Y era como... ¿Por qué querías? Era como una seudamisba. Que se invita a mucha gente para que se reconozca el milagro que Dios te hizo. Querés agradecer. Entonces normalmente no tiene que quedar nada porque se tiene que comer. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, está bien, pero no quiere... O sea, si quedó es porque no invitó a nadie. O porque fue más egoísta. O porque lo quiere dejar para el otro día. Y bueno, ¿qué tiene de malo dejar para el otro día? ¿Qué tiene de malo? No tiene que liderar a los otros. Claro. Si esto es un tema de compartir, de agradecer a Dios, de que todos participen, de que no tiene que quedar nada. Sería una falta de respeto, no de una manera ideal que quede para el otro día. Un ejemplo. ¿Hay un casamiento? Muy bien. ¿En el casamiento qué tipo de...? Bueno, eligió el menú, jugaron, eligieron el menú. Bueno, está bien el catering que elegiste. Ahora, ¿no es lo mismo? ¿Querés que eso sea fresca la comida, Najón? Me dijeron, imagina que te pusieron comida que no era fresca. No, ¿qué me pusieron en el casamiento? Un desastre. La mayoneta. Hay gente que... ¿Conoces esos casamientos que después 100 personas le aparecen en el hospital porque la mayonesa estaba mal? Y todavía hubo casos así. ¿No pusieron comida? ¿Qué sé? Que es una falta de respeto. La mejor comida. Si es... Vas a servir a Dios, lo dejo para el otro día. Es como que no le diste la importancia necesaria. Si le di la importancia necesaria, no queda para el otro día. Porque ya nos comimos todo. No, igual. ¿Se entendió? Y si no se podía comer todo, se quemaba. Pero no se guardaba para el otro día. Eso. Se quemaba. ¿Entendieron? No podía dejar para el otro día. Si lo dejé, es como que no le di la importancia necesaria. No fue el respeto necesario, debido. Igual, tipo, cuando tenés un animal grande, no sé qué, y te vas... No hay forma de una familia chica comerlo todo, aunque invite más personas. Está bien. Si en ese caso, por eso se quemaba y no se dejaba. Está bien. Bueno, pero si se vas a quemar... Como que le ofreciste a Dios. Yo tengo que quemar o invitar a gente y hacer una gran fiesta por esto. O lo que yo me voy a invitar, porque igual vamos a comer. Claro, por eso tendría que invitar. Y él no invitó. Entonces torna la obligación de hacer una fiesta grande. Exacto. De invitar, de tener gente más necesitada que no tiene lo que comer. Invité más anima, que haya más jeces en toda esa seguridad. Si no le importó hacer eso, es que no le dio el respeto a lo que queríamos hacer. ¿Se entendió? ¿Se entendió la cuarta misba? Entonces, y ahora dice Ani Hashem, como que se arrobloque. O sea, acá aprendí de las cuatro misbots. No solamente aprendí cómo se hace la misba esa, sino aprendí también cómo debo hacer otras cosas en la vida. ¿Está bien? Aprendí de la manera más apta, con sentimiento, tercera A, de corazón y con el respeto debido e innecesario y importándome. ¿Está bien hasta aquí? Bueno, llegamos al quinto pasú que no entendíamos cómo venía. Y ahora sí va a tener sentido. Entonces preguntamos, ¿cómo aparece este pasú que en el medio de todo? ¿Por qué aparece cuidaréis antes de haréis? ¿Y por qué aparece la niña? Está eso. ¿Entendieron las preguntas? Bueno, empezamos a contestar. Primero, ¿por qué aparece este pasú que de repente? Porque lo que acabo de enseñarte recién en las cuatro misbots anteriores no es solamente para esas misbots, sino es para cómo debe ser el cumplimiento en general. De esta manera debes servir a Dios siempre. Con sentimiento, con ganas, con voluntad, con respeto, de la mejor manera. ¿Entendieron? Así a Dios le interesa que hagas las misbots. ¿Está bien aquí? Bueno, entonces ahora podemos contestar. ¿Qué diferencia hay entre cuidaréis las misbots y haréis las misbots? ¿Por qué no dijo solamente haréis? Porque justamente las enseñanzas que extraímos es de cómo hacer la acción. O sea, ¿cuál es la diferencia de la palabra la azot al ishmor? Voluntad. ¿La azot qué es? La acción en sí. Exacto. La azot es la acción en sí. Me puse tefilim hoy, la acción. Hoy cumplí Shabbat, acción. Hoy comí Cayer, acción. ¿Cómo te pusiste tefilim? ¿Qué pensaste cuando hacías el Gidush? ¿Qué pensaste cuando...? Ah, eso... Eso es Lismor. ¿Entendrían? Eso no es la azot. Eso es Lismor. ¿De dónde viene la palabra Lismor? Cuidar. Cuidar. ¿Qué es cuidar? ¿De qué manera lo hago? Lo hago con cuidado. O sea, Lismor sería... Lo hago prestando atención. Lismor es prestar atención a la acción que haces. No hacerla de manera automática. A veces hacemos muchas cosas de manera automática, porque así... Pero la idea es no olvidarnos. No olvidarnos del Lismor. ¿Podemos contestar por qué vino primero la palabra Lismor antes de la azot? Porque primero... Doble. Primero porque todo el contexto era que recién te acabo de enseñar cómo se deben hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es la palabra que llama todo lo que te enseñé recién? Lismor, no la azot. Entonces, por eso tiene que venir la palabra Lismor. ¿Entendieron? Segundo, que Ulay, el Lismor, el la azot... Ulay es lo más importante en el la azot. El Lismor es cómo lo hago. Acá sería al revés de Naseh Benishma. El Lismor sería el Lismá. El Naseh es la azot. Naseh Benishma. ¿Cuál es Lismor? ¿Naseh o Nishma? Dijo de Lismor, Lismá. Muy bien, perfecto. Pero entonces, ¿por qué vino al revés? Siempre decimos Naseh Benishma. Acá dijo... Acá vino Lismor, la azot. Ah, vino Lismor de la azot. Ligo, una por contexto. Porque viene hablando de las cosas de Lismor. Según como yo leí el pasaje, es así, ¿no? De aquí aprendí a hacerlo de corazón, de buena manera, con respeto. ¿Eso cómo se llama? Lismor. Entonces, la palabra que tiene que venir ahora es Lismor. ¿Entienden? Segundo, Ulay también me viene a decir que eso debe ser lo más importante. Que lo hagas... O lo que quieran en este pasaje es enseñarte de qué manera hacer las cosas. Por eso marcó... Por eso me dijo... Podrían haber dicho al revés, ¿no? ¿Cómo hubiera dicho? Basitem et mizbotay ushmartemotam. Podría haber dicho así, ¿no? Al revés. Haréis y las cuidaréis. Pero, ¿qué yo puedo poner cuidaréis primero? Porque justo el objetivo de esto... De todo esto es cómo debes hacer las mizbot. Es biuk, tipo, tu conexión con la jemi. Exacto. Entonces, si uno no les cuida, es como que te fuese del intuito del coso. ¿Entienden que la conexión pasa por el Lismor? ¿Entienden eso? Es que la conexión no pasa por el Lazzot. Pregunta filosófica. Yo hago las mizbot todo el tiempo. Hago, 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 pero no pienso en lo que hago. ¿Me conecto con Dios o no? Esa es la pregunta. Ah, no vale nada entonces. O sea, puedo ser una persona religiosa y no vale nada. No puede ser. Yo todos los días hago las mizbots, pero no pienso en lo que hago. Pero hago las mizbots. ¿No estoy en un nivel de conexión con Dios? ¿Sí o no? De una certa forma, sí se conecta. Exacto. Estoy en un nivel de conexión porque desde el momento que yo decidí toda mi vida a ser mizbot, significa que para mí servir a Dios es importante. Si no, ¿por qué hago todo el tiempo eso todo? Lo hago. Es importante. Pero te está faltando... El complejo. La fundamental que es la conexión de más... Porque la pregunta es por dónde pasa la conexión. La conexión pasa por el entendimiento y el sentimiento que tenés cuando haces esa acción. Si el entendimiento y el sentimiento faltan, es una mínima conexión. Te mantenés en el sistema, es bueno. Y además entendés que a Dios era perfecto. Pero la conexión más profunda va a ser cuando profundices en el lishmor. Es cierto, porque cuando haces las mizbots, por hacer automáticamente ya estás en un nivel de conexión. Sí, no puedo decir que no. Exacto, pero por otro lado... La pregunta es cómo funciona. Es como tipo, no es porque vos querés. Porque simplemente el hecho de ya estar haciendo las mizbots te hace una conexión. Pero hace mucho todavía, falta mucho todavía. Pero puede ser que vos haces las mizbots automáticamente porque tu familia siempre fue religiosa. Vos nunca pensaste. Vos estabas en el sistema, estás en eso. Y eso es lo que se hace en la familia, así hago yo. Y ni siquiera pensaste, ¿entendés? Entonces, ven, le está faltando la conexión ahí. Porque es lo normal, pero no sé si él piensa. Obvio que, pero bueno, pero es religioso, hace mizbots, con la cabot. Pero es muy robótico, automático. Obvio que tendrías que trabajar sobre lishmor. Eso es lo que la Torah me quiere enseñar acá. Trabajá sobre el lishmor. ¿Cómo hacer la mizbots? Eso es lo que quiere Dios de ti. Pero es exacto como un niño que tiene como, no sé, 4 o 5 años y hace todo lo que los papás pidan. Porque es como que automático. Porque así le fue educado y tiene que ser así. Pero después que crece, aprende. Se mete en el lishmor. Eso, está bien. O sea, la idea es que quieres que no me quede solamente el lishmor, sino que profundice en el lishmor. ¿Se entendió? Por eso se dice, por ejemplo, Shomer Torah umisbot. ¿Habéis escuchado? Una persona religiosa o que se le dice Shomer Torah umisbot. ¿Por qué dice Shomer Torah umisbot? Que se diga, no sé. O sé misbot. ¿Por qué dice Shomer? Porque lo que queremos, lo que pretendemos es que también... Hay otra explicación. Que lishmor son las Lotase y las Azot son las Taase. Yo quiero profundizar acá que no. Que la Azot es el todo. Las 613. El lishmor es cómo lo hago. ¿Entendieron? O sea, que lishmor sería parecido a Nishma. Se te va a decir cómo me sale Shomer Torah umisbot. O sea, querés ser las mitsvots. No, no, no. Pero no, digo que a veces en otro país o quien que dice lishmor y la Azot, a veces explicamos. Lo Taase y Taase. ¿Se entendió? Que el lishmor es prestar atención. ¿Entienden que la conexión con Dios pasa por lo que pienso y lo que siento? En eso. En otras palabras, si no me interesa pensar cuando hago la mitsvot. Si no me interesa pensar cuando hago una mitsvot. Hay gente que no le interesa pensar. O que dicen que no tenés que meterte en el sentido de la mitsvot. Que vos nunca vas a poder saber el sentido de la mitsvot. Así que no vale la pena ni siquiera estudiar el Taase a la mitsvot. ¿Qué le contestarían a esta persona? ¿Están de acuerdo o no? ¿No? Jamal, te estás perdiendo la puta, el gustito de la amiga, lo principal, lo más lindo. Ah, pero es imposible tener todo el motivo. Yo no dije que seas mollera venu, que entiendas todo el motivo. Pero por eso intentá. Obvio que entender el Taase me va a fortalecer el cumplimiento. ¿Qué? Sin sentir. No importa lo que sienta. Lo importante es ser judío religioso. Ta. Y cuando a la noche marcás todas las mismas que hiciste. Vi, vi, vi. Tengo la mabá. Así. Pero ¿qué pensás? No. O la mabá. Pero hacelo. Faltó la simjá. ¿Cómo la sé? ¿De qué manera? El corazón. Te faltó lo más lindo. Lo más fundamental. A la que dicen al revés. Ah, bueno. ¿Sabés qué? Me quedo con el ishbor. Déjame de la azot. Hay que entender. Estudiar doctorá. Voy a estudiar la universidad mismo. Doctorá. ¿Pero vos cumplís? Ah, deja. A mí me gusta ser catedrático. Y tal. Vieron en la universidad. Se estudia mucho. Muy intelectuales. Pero después no lo cumplen. No lo hacen. ¿Eso vale? No. Él podría decir. Mirá, yo estoy un ishbor. Vos me enseñaste que ishbor es prestar atención. No, no, para, para. Si entendiste y sentiste. ¿Cómo no lo haces? Entonces no entendiste ni sentiste nada. ¿Entiendes? Acá hay. No, yo entendí, pero no lo... Ah, bueno. En eso no creo. Nosotros creemos que el entendimiento compromete. Eso es lo que la mayoría de los pensadores de todos los tiempos piensan. De verdad, eh. Todos los grandes pensadores piensan que a Emet Mejayev. ¿Qué quiere decir a Emet Mejayev? La verdad compromete. El conocimiento de la verdad compromete. Es lo que vimos, ¿se acuerdan también de la película de Matrix? Los que se acercaban y se conectaron y sabían que era la verdad. Ahora puedo volver atrás. Y le dice Morfeo, no, ya, si enteraste ya está, ya estás conectado. Claro, había uno que era el malo, que hay que entender qué quiere decir una persona que se vuelva atrás. La pregunta es si se vuelve atrás, ¿alguna vez estuvo conectado de verdad o no? O sea, si alguna vez de verdad una persona puede estar 100% con Dios y dejar todo. Esa es una pregunta filosófica, ¿no? Que un José Herbjela. Claro, pero la pregunta es si ese José Herbjela de verdad alguna vez estuvo conectado 100% o no. O sea, puede ser que una persona estuvo conectado 100% con Dios y dejar todo. O, si deja todo, puedo decir de diabal que en verdad él nunca estuvo 100% conectado. ¿Entienden la pregunta? Pregunta para discutir. No, 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 ahora no. Otro diálogo. No, 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 no. No, no, no. La respuesta de la Guemará es que él siempre estuvo conectado por interés. Esa es justo la respuesta. O sea, la respuesta de la Guemará, él y ya Benagudia era un jaja muy grande. De repente deja todo y se aleja. ¿Cómo se alejó? Si él sabía mucho. Entonces dice la Guemará y dice, porque toda su vida sirvió a Dios por interés. Por lo tanto, cuando vio que ese interés no existía, o le pareció que ese interés no existía, por ejemplo, el interés de él era por recompensa y castigo. Cuando él vio de repente una persona, un niño, que subió al árbol a obedecer a su padre y se bajó, se cae y se muere, dice, ¿dónde está Kibudadaem? Dice que Kibudadaem se largará en sus días. ¿Y cómo esta persona se murió? Ah, entonces el tema de Saharabones no existe. Ah, no existe el tema de recompensa y castigo. Dejo todo. Pregunta para el hija de una vía. ¿Por qué si ahora vos no entendés cómo recompensa y castigo, dejas todo? Ah, o sea que toda tu manera de cumplir era por recompensa y castigo. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué? O sea que si toda tu manera de cumplir era por recompensa y castigo, la pregunta es, ¿de verdad lo estabas sirviendo a Dios? O, segunda posibilidad, te estabas sirviendo a ti mismo. Porque ¿qué es servir por la recompensa y castigo? Que lo que me interesa cuando hago la misma es, ¿qué voy a recibir? Ah, bueno, es muy profundo esto, ¿eh? O sea, no era leyenda que llamó a mí. Entonces, esto es lo que estoy apostando ahora. Yo dije que la verdad compromete. La verdad compromete cuando conoces la verdad. Cuando conoces la verdad, todo lo haces leyendo yamaen, porque es la verdad. O sea, si no hacías leyendo yamaen, es porque la verdad, verdad, no estaba todavía profundo. ¿Se entendió? Dije algo, profe, no sé si lo entiendes. Raji le dice así, Raji dice así, ¿eh? Que una persona que sirve a Dios por amor, nunca lo abandona. Y solamente lo puede abandonar si lo sirve a por temor. ¿Si lo sirve a por qué? Sí, por temor. Si lo sirve a por temor, puede abandonarlo. Puede, ¿no? Seguro, puede. Si lo sirve a por amor, no. Yo lo entiendo así. Si lo sirve a por amor, no lo puede abandonar, porque si lo sirve a por amor, es entendimiento. Amor y entendimiento van unidos. Si vos entendiste que eso es lo mejor, ¿por qué lo vas a abandonar? ¿Cuándo podés abandonar algo? ¿De qué manera puedo abandonar algo? Cuando no me convence. Cuando no me convence o cuando no entendí que es lo mejor. Si vos entendés que lo mejor lo abandonás, si dudaría, si dudo, si eso es lo mejor, puedo abandonarlo, porque dudo. Pero en el momento que salve la verdad, no dudás. ¿Entendés? Entonces, la verdad compromete. No digo que una persona puede, no, puede pasar que veo la verdad y ahora de repente peco. Puede pasar, porque tengo diezas. Pero la pregunta es si ese pecar me llevaría completamente a dejar todo o sería un pecado momentáneo. Pero volvería, volvería de bueno. ¿Entendieron? Estoy hablando para nosotros, no sé si se dan cuenta. A todos nos pasa. A todos nos pasa. ¿Qué? Conozco la verdad, entonces como el otro día dije la yo no rara. Ah, entonces no conozco la verdad de la gravedad de decir la yo no rara, porque dije la yo no rara. No dije que no conocés completamente, estudiás el tema, entendés que es importante. A veces caés. Pero si ahora para siempre decir la yo no rara, yo digo, la verdad que el concepto de la yo no rara no lo tenés claro. Pero si a veces caés la yo no rara y enseguida haces este yuá, no es que la verdad no te comprometió. Es que en ese momento de que dije la yo no rara, me desconecté de la verdad. Me desconecté un poquito, por el diéster, el diéster es fuerte. ¿Entienden? ¿Están de acuerdo o está bien? Es profundo esto. El objetivo es estar conectados con el tiempo, la verdad. Exacto, ese es Moshe Rabeno. Esa broma vino. Están conectados todo el tiempo. Moshe conectado todo el tiempo. Una vez sola se desconectó. Ya saben cuáles. La vez que le pego en la piel. Ahí se desconectó. ¿Está bien? Si no se hubiese desconectado ahí. O sea que, pero miren Moshe Rabeno. No se desconectó nunca. ¡Wow! Es un malá. Exacto. Cuanto más estás conectado con Dios, más estás conectado con la verdad. ¿Quién es la persona más conectada con la verdad constantemente? El profeta. Sí, Moshe. El profeta. El profeta trata de mantener esa conexión en todo momento. Si mantengo esa conexión en todo momento, no peco. Porque cuando sabes la verdad no pecas. Es como el malá. El ángel. ¿Por qué el ángel dicen que no tiene el libro de Edrío? Porque está conectado con la verdad. ¿Qué quiere decir? ¿En qué sentido no tiene el libro de Edrío? Que no puede hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Claro, ¿por qué no puede hacer algo en contra de la voluntad de Dios? Porque siempre está conectado con la voluntad de Dios. Se lo puede ir en contra. Por eso el malá no puede pecar. El ser humano sí. Porque puedo estar conectado y no estar conectado. Puedo estar conectado con el intelecto, imaginación, instintos y etc. Psicología. ¿Se entendió? ¿Está bien hasta acá? Bueno, estoy seguro que vimos hasta aquí. En los primeros cuatro Pesukim nos enseñan de qué manera debemos cumplir las Mitzvot. En el quinto me dice, presta atención a lo que te enseñé. De esta manera tenés que servir a cada suerjo. ¿Está bien? Harás las Mitzvot y cuidarás como las harás. ¿Está bien hasta acá? Recién hicimos un paréntesis y dijimos que, como el tema de que la verdad compromete. Que el Ishmor va con el Lasot. ¿Está bien? O sea, la Torá sostiene que estudiamos, aprendemos y eso lo aplicamos. No dice, bueno, estudiá sin aplicarlo. Puede existir que lo aplique, pero que no lo estudie y sea a un nivel. Pero el ideal es las dos cosas. Y el entendimiento y aquel sentimiento sería lo principal. Pesuk Lamed Bet. Y no profanaréis mi nombre. Benigdash Tíbeto con Israel. Me santificaré dentro de un Israel. Aní Hashem Mekadishem. ¿Qué preguntas hicimos? Primero dijimos que Dios es perfecto, Dios es kadosh, kadosh, ¿no? Que no se puede profanar. ¿Dios se puede profanar? No. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice no profanar? Es mi nombre. O sea, ¿cuál sería la prohibición? Que el nombre de Dios se... Muy bien. ¿Qué significa el nombre de Dios? Eso tenemos que analizar. El nombre de Dios no es Dios. Dios es el nombre de Dios. O sea, la concepción que tiene el hombre de Hashem. O sea, no profanaréis la concepción del hombre que tiene de Dios. Te explico. Si yo hago una acción mala de una persona religiosa, o que todos lo ven como un representante de que hace la voluntad de Dios, hace algo malo, está dejando como mal parado a Dios, a la luz de la gente, ¿no? A los ojos del mundo. Porque el mundo dice, ¡Ah! Eso es lo que representa a Dios. Yo no quiero. Porque vi que una persona que sería religiosa, espero que vaya en el buen camino, que sea un ejemplo. Y él hizo algo que está mal. ¿Me siguen? O sea, de nuevo. O sea, ¿qué sería el nombre? El nombre de Dios sería la manera que entendemos, la concepción que nosotros tenemos de Dios. Porque hay muchos nombres de Dios. Porque hay muchos nombres de Dios. O sea, el nombre de Dios habla de cómo Dios maneja el mundo. O sea, la concepción que yo tengo de Dios. También cuando una persona tiene un nombre, el nombre de la persona, ¿es la persona? No. Pero cuando yo digo el nombre de esa persona, toda la gente cuando me escucha, le viene a la mente lo que él conoce de esa persona. No es la persona. Es lo que la gente conoce de esa persona. Lo mismo. No puedo profanar a Dios, porque Dios es Kadosh, Kadosh. Pero está el nombre de Dios. O sea, cómo el mundo ve a Dios. Y eso sí puede ser profanado. ¿Entienden? Se puede profanar. Si hago algo que está mal, o algo... Está bien. O... ¿Quién profanaría? ¿Quién podría profanar el nombre de Dios? Acá está hablando a Amisrael, ¿no? Digamos, Amisrael, los kohanim. Son los que más representan y tienen que cuidar la voluntad de Dios. Entonces, si yo veo a alguien, digamos un rabino, que hace algo, que de repente, con su manera de actuar, demostró que le importó... Dos posibilidades. Si con su manera de actuar demuestra que Dios es lo más importante, ¿qué estaría haciendo? Santificando el nombre de Dios. Porque mirá, fijate que te demostró con eso que, a pesar de todo, el valor central de la vida es Hashem. Pero si con su manera de actuar... No sé por qué hizo algo que demostró que para él era más importante el dinero que lo que él representa, o la Torah, entonces me bajó, ¿no? Me bajó el nombre de Dios a mi percepción. Ah, eso es lo que está mostrándome. ¿Me siguen? ¿Se entendió? A ver, acá traemos un ejemplo. Déjenme el ejemplo que trajimos. Si un individuo está dispuesto a entregar su vida por Dios, sin duda que este acto elevará el concepto de Dios a los ojos de las demás personas, ¿no? En cambio, por ejemplo, aquel rabino que por dinero tergiversa o transgrede un presente de la Torah está profanando, denigrando el concepto elevado de Dios porque con su acto errado está demostrando equivocadamente que hay otras cosas más elevadas importantes que Dios. En este caso específico, el dinero. Pues por causa de él deja de lado la voluntad de Dios. ¿Se entendió? O sea, entonces sí, ¿qué se puede hacer? Estamos a lanzar un pasaje de la Torah. Llegamos al tema de no profanar el nombre de Dios. No profanar el nombre de Dios sería no profanar quedó claro. Al Dios no lo puedo profanar porque Dios es santo. Pero sí puedo elevar o profanar la concepción de Dios del mundo. Ahora la pregunta es ¿por qué dice enseguida y me santificaré dentro de la misrael? Buena pregunta, ¿eh? Tenía que haber dicho así. Y se santificará mi nombre dentro de la misrael. Yo entiendo que como que sigue porque ya recién dijo Shem Kochi y como que siguió así. Es verdad que ahora pasó al sujeto como soy yo. Tal vez podríamos traer en otros ejemplos que dice Dios, Dios y de repente dice se refiere al nombre. A veces al nombre de Dios la Torah lo llama Dios mismo. Bueno, hay que contestar porque en algún caso se está poniendo el nombre. Ahora no se me ocurre. Pero es la manera de la Torah de hablar. Eso sí puedo demostrar. ¿Por qué la Torah lo habla de esta forma? A veces la Torah dice a Shem mismo y está claro que ahí se está refiriendo a las Lujot, a las tablas. Entonces vos te dice ¿por qué dijo a Shem? Que no le diga a Shem, que diga Lujot. ¿Qué está diciendo que las Lujot son a Shem? Obvio que no, ¿no? No está diciendo que las Lujot son a Shem. Obvio. Pero como que se sobreentiende que ahí dice a Shem y está hablando de las tablas. Y las tablas hablan de la voluntad a Shem. Buena pregunta. Pero es decir que a Shem puede usar cualquier palabra que sea. No, no, no. Que a veces cuando quiere decir esto la Torah lo dice de esta manera. Eso sí, lo podés demostrar porque encontrás Pesudim. Exacto, pero igual hay veces que le ponen con otra palabra. Está bien. Igual algo es absoluto que Dios no se puede bajar o subir. Dios es. Lo que puedo bajar o subir es su concepción. ¿Está bien? Habría que ver por qué dijo acá Benigdashti. Me consagraré dentro de Benigdashti. Pero podemos contar por qué dice que la santificación tiene que ser dentro de Benigdashti. ¿Por qué dentro de Benigdashti? Porque nuestra función hace que sea con nosotros. Porque la función de Amisrael es santificar el nombre de Dios en el mundo. Y se espera de Amisrael que representa la voluntad de Dios, ¿no? Que santifique su nombre en el mundo. Como que el mundo sabe que nosotros representamos a Dios. Hay quien dice que ese es uno de los motivos del antisemitismo. Que en verdad es que nos tienen envidia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la clase en el día del holocausto? El porqué del antisemitismo. Que vemos que provoca... En verdad saben que la voluntad de Dios es la Torah. También en el Islam y el cristianismo saben que la verdad es la Torah. Y eso provoca cierta envidia. ¿Está bien? Por eso la cambia, la transversa. Pero entonces dentro de Amisrael... De aquí también aprendo algo de la alajá. ¿Qué alajá aprendo? Que ¿quién tiene la misbada de santificar el nombre de Dios? Israel. ¿Y un goy? ¿Un ayudí? No tiene obligación. Si lo santifica con la cabota. ¿Tiene una obligación? Por ejemplo, ¿le doy un ejemplo? Un ejemplo sería así. Si le dicen a un ayudí ¿hace idolatría o te mato? Hay que dejarse matar. Y si le dicen a un goy ¿hace idolatría o te mato? El goy también tiene prohibido ser idolatría. Pero él no tiene la misbada de santificar. ¿Podría él en verdad hacer idolatría sin pensar en eso? Es mentira. Él sabe que es mentira. Lo está haciendo de mentira. ¿Para salvarse la vida? Según la alajá podría porque él no tiene la misbada de santificar. La misbada que inclusive tendría que dar la vida la tiene a misrael. No, le dije algo hija a ti. Sí, sí, pero por otro lado yo nunca vi que los goy tienen misbada preservar tanto la vida como tienen los yodín. No, es verdad. Pero por otro lado tampoco tiene la misbada de santificar el nombre de Dios como tenemos los yodín. Santificar el nombre de Dios es una exigencia plus que me está exigiendo. Sí, pero no tiene obligación de hacer todas las mitzvot justo en picoach nefesh. No tiene esto. No tiene esto. Por otro lado tenía la prohibición. No, no, no. Picoach nefes lo que ha acol la incluye. ¿La para? Picoach nefes lo que ha acol entiendo que... Bueno, habría que ir. También incluye a las siete misbadas. Y tiene la prohibición de ser abatazara. Entonces es como... Sí, tiene la prohibición de hacer idolatría. Tiene solamente estas siete misbot y no tiene la misbada de Kiru Yehjem. Sí, pero... Si picoach a veces desplaza entiendo que también Paragodis desplaza, sí. O sea, si alguna persona diría matá, robá por ejemplo te dicen robá o te mato. Tendría que robar porque picoach nefes lo que ha acol. No tendría la misbada como nosotros que para santificar el nombre de Dios a veces inclusive tendríamos que dejarnos matar. O fue un tema hijati, no importa. Nada más quise decir que es Betojo en Israel. ¿Está bien? ¿Entendieron la alajá? La alajá que exige dejarse matar es algo dificilísimo, ¿no es verdad? Hay tres casos que hay que dejarse matar. Si te dicen hacer idolatría o te mato debería dejarse matar. Si te dicen matá o te mato debería dejarse matar. Si te dicen hacer adulterio o te mato debería dejarse matar. Nada más que dije que esto es una exigencia que le da al Yuli. Dije que esta exigencia no la tendría el Goy. Si el Goy lo haría con acabó. Claro. ¿Se entendió? Yo soy Dios que los santifico. Preguntamos ¿Quién es el que santifica entonces? ¿Israel o Allem? ¿Entendieron la pregunta? Si quiero decir santificar a Allem Allem no lo puedo elevar. ¿Allem lo puedo elevar? No. ¿Puedo elevar el concepto de Allem en el mundo? Sí. De la manera que actúe. Está bien. Pero la alajá ¿de quién vendría? ¿De dónde viene la alajá? ¿De dónde viene la fuente que eleva a la persona? De Allem. Obvio. Allem es el que te da la Keduya. O sea, Allem eleva a la persona cuando la persona se eleva a Allem. ¿Están bien? La persona se eleva y se contacta con Allem. Sí. De momento que la persona se eleva y se contacta con Allem la persona es Mascadosh. ¿Quién lo hizo a la persona Mascadosh? Allem. ¿Entendieron que no es una contradicción? No es una contradicción. Yo como que lo separé el resto de los pueblos para cumplirse Tafkir y ya después a continuación que lo saqué de Israel. Ahora voy a... Pero todavía no va a decir que quiere decir para qué... Ahora vamos a ver para qué viene el pasurgo de Israel. O sea, que ya en términos de separar del resto de los pueblos. Está bien. Definamos Keduya. Definimos la palabra Keduya. ¿Qué tiene el Alajá? ¿De dónde viene la palabra Keduya? Que ahora ya normalmente tiene que ver con separado. Pero una palabra más. Y elevado. Keduya es separado y elevado. Porque también podría ser separado para mal. ¿Entienden? Yo separé algo para... Porque eso no vale. Lo separé de todos porque eso es malo. ¿Eso se llama Keduya? No. ¿Cuándo lo llamo que es Kadosh? Cuando es separado de lo normal y elevado. O sea, más espiritual. Más elevado. ¿Entienden? Eso es algo más Kadosh. ¿Am Israel es Kadosh por sí mismo? ¿O Am Israel se hace Kadosh a través de la Mishwot? ¿Entienden la pregunta? O sea, la Keduya de Am Israel es innata, congénita o genética, o la Keduya de Am Israel es adquirida. Discusión muy interesante también. La definición de Rambam es clara que es adquirida. Ah, pero tiene potencial. En eso se quiere decir genético. Potencial sería. Pero el potencial puedo no desarrollarlo y no ser Kadosh. No por tener potencial ya soy Kadosh. Eso quiero decir. Soy Kadosh y ese potencial lo desarrollé. Pero también un boy puede tener ese potencial. Quiero hacer la diferencia de decir no, el judío ya por esencia es más, tiene un alma más Kadosh Kungoy. No necesariamente. La Keduya te lo da el sistema. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué es el sistema? ¿Qué es lo que te da la Keduya? Las Mishwot. Por eso decimos en las Berajot Barujatá? Ayer elokénu melejabolam Ayer Kideyano ve Mishwotá. ¿Qué es lo que te da la Mishwot? ¿Qué es lo que te da Keduya? Las Mishwot. No dijo Ayer Kideyano porque el alma mía ya es judía. Entonces ya... No, no dijo así. Ve Mishwotá. ¿Qué te dan Keduya? Las Mishwot. ¿Cómo las Mishwot te dan Keduya? Es claro. Porque las Mishwot te elevan. ¿Las Mishwot te eleva como persona? Sí. Eso es Keduya. Entonces Keduya no es algo uuuh, qué uuuh, qué es. No, Keduya es ser mejor persona. Keduya es ser una persona menos materialista. Eso es Keduya. Una persona que cumple Shabbat tiene más Keduya porque entiende que tengo que aspirar a algo más elevado. ¿Se entendió? Entonces, ¿quién es el mejor? ¿Quién es la fuente de la Keduya? Ayer. Por eso dice yo soy Ayer que los santifico. En otras palabras quiero decir esto. El único que es Kadosh por sí mismo es Dios. Y todo lo otro no es Kadosh por sí mismo. Es Kadosh en función de o puede adquirirlo, puede trabajar sobre eso y le puede venir la Keduya. Pero no es innato. La única Keduya innata está en Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? La Torá da Keduya. Las Mizvot dan Keduya. ¿Por qué Enes Israel sería la tierra más elevada de todas las tierras? Porque Allem la eligió. Yo, pero si quiero, está bien, pero ¿por qué Allem la eligió? Bueno, porque Allem la eligió para que Amisrael viva ahí. Pero ¿por qué? Yo diría así. Lo que hace que la tierra de Israel sea la más Kadosh de todas las tierras es porque la tierra donde podemos hacer todas las Mizvot. O sea, lo que le da la Keduya son las Mizvot. ¿Me siguen? Ah, pero ¿por qué eligió? Está bien, ¿por qué eligió esta y otra? Yo no sé, porque Bulay es una chiquita que tiene todo, que tiene todos los climas, que tiene todo junto, que acá... O sea, lo que le da la Keduya es que Allem la eligió. Allem la eligió, tiene Keduya. No, la eligió... ¿Entienden la pregunta? La eligió porque tiene Keduya o tiene Keduya porque Allem la eligió. Ahí está el maglock famoso. ¿Entendido? ¿Tiene Keduya porque Allem la eligió o la eligió porque tiene Keduya? Si digo que la eligió porque tiene Keduya es que la tierra tiene algo... Tiene Keduya. ¿Qué es eso? Es algo, es otra tierra. Las moléculas de la tierra de Israel son otras moléculas, ¿no? Es como la molécula de la tierra de Argentina. No, pero son moléculas. ¿Entienden la pregunta? ¿El átomo es diferente o es un átomo? Igual. ¿Entienden? Es un átomo igual. Ah, entonces, ¿dónde está la Keduya? La Keduya está en que Allem la eligió. O sea, que es el lugar para hacer todas las misbolas. Lo que da la Keduya es las misbolas. La Torah es lo que le da Keduya al lugar. No el lugar le da Keduya a la misba. La misba le da Keduya al lugar. ¿Entienden? Y bueno, pero entonces puede ser cualquier lugar del mundo. No, porque el lugar que eligió de Allem es Eres Israel. Puede ser que, ¿y por qué lo eligió? Puede ser un tema práctico porque lo eligió. Puede ser porque está en el centro entre Europa, Asia y África. Yo qué sé. Que era el mundo conocido. Y bueno, era el centro de todo. O porque tiene un clima apto o no sé. ¿Está bien? ¿Entendieron? Entonces, pero lo que quise decir más, enfatizar más, es que la Keduya la da a Yem. Que lo único que tiene Keduya por sí mismo es a Yem. Eso lo vimos cuando vimos el becerro de oro. ¿Se acuerdan? Dijimos que el becerro de oro me viene a enseñar que no hay nada en este mundo. No, no el becerro de oro. Cuando Moyar Abeno rompió las tablas. Que la destrucción de las trampas viene a enseñarte que no hay nada en este mundo digno de adorar. Inclusive las tablas. ¿Está bien? ¿Y Am Israel no es digno de adorar a Am Israel? ¿Me tendría que arrodillar a Am Israel? ¿No? Porque Am Israel no es Dios. ¿Me tendría que arrodillar a la tierra de Israel? ¿No? La tierra de Israel no es Dios. ¿Me tendría que arrodillar a la Torah? No. Porque la Torah no es Dios. ¿A quién me tengo que arrodillar? A Dios. ¿Se acuerdan? ¿Está bien? O sea, solamente Kadosh, Kadosh, Hashem. Es bien, bien, emuná hasta el final esto. Anti-idolatría hasta el final. No sé idolatría de nada. Solamente adoro a Dios. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertos juguimos, ciertos grupos que a veces exageran el valor que se le da a cierto concepto. Puede ser Amisrael, puede ser Eres Israel, puede ser los misbot. La misma es lo más importante. Sí, es la voluntad de Dios. Obvio, está bien, está bien. Si tendríamos que hacer una pirámide y poner qué va primero, qué va segundo y qué va tercero en estos tres conceptos. Amisrael, Eres Israel Amisrael y Torah y Torah y Misbot. ¿Qué orden le darían? Ahí está lo interesante. No, todo igual. ¿Qué le das un orden? Son tres que van unidos. No, hay un orden, ¿no? ¿Qué va primero, qué va segundo y qué va tercero? Torah, Amisrael y Eres Israel. Torah, Amisrael y Eres Israel. Perfecto, yo estoy de acuerdo en 100%. ¿Están de acuerdo con lo que dijo? Sí. Bueno. Amisrael y Eres Israel. Muy bien, perfecto. ¿Está bien? Torah sería la voluntad de Dios, Amisrael es el pueblo, el pueblo que tiene que cumplir la voluntad de Dios y Eres Israel es el lugar. Pero hay gente que puede, que a veces, que no tiene tan clara, que dice no, no, están igual, vale lo mismo. Eso, ¿qué es valer lo mismo? ¿Cómo vale lo mismo? Eso es lo que tenemos que discutir, si vale lo mismo o no. ¿Se entendió? Porque la tierra de Israel no sería nada sin las respuestas. Exacto. Pero igual es la tierra que Dios eligió, ¿claro? Yo no creo que es todo lo mismo, pero yo creo que Torah, Amis, Bosh, engloba en los otros dos. No te puede separar Eres Israel de la Torah, Amis, No lo puedo separar nunca. Lo podría separar si tengo una contraposición de valores y ahí tendría que decir cuál gana. Habría que tener un ejemplo. Sí, pero... Un ejemplo. No, tengo un metro de tierra o una persona. Y vos decís, si yo doy el metro de tierra, salgo a la persona. ¿O no? Digo no. Prohibido porque el metro de tierra vale más, entonces no tengo que dar la vida a la persona. Ahí tendrías una contraposición de valores y tendrías que definir. ¿Entendieron la pregunta? Sí. No es mi tema porque si no me falta un montón y quiero para mí. Otro día lo hacemos. Otro día. Dentro de Torah, Mitzvot, se me llenó mérito. Que la Torah te dice que la vida vale más que la tierra. Exacto. Bueno, eso tienes que demostrárselo al que piensa que la tierra vale más que la vida. Pero hay juguim, hay juguim que piensan que la tierra vale más que la vida. O digamos súper desespero que dicen Israel lo máximo. Hay gente que dice así. Que eres Israel lo máximo. Que inclusive tendrías que dar la vida y dejar tu vida para salvar ese... Pero... Él te diría pero ¿estás diciendo que el metro de tierra vale más que la vida? No, te estoy diciendo que si entrego el metro de tierra entonces no tengo donde vivir. Por eso no tengo que... Ah, bueno. Entonces ¿entendiste que la vida vale más o no? Esa es la pregunta. Habría que ver si lo tiene claro. O si tengo Torá Torá o Ami Serael ¿qué vale más? Ami Serael porque después lo que va a tratar. Tenés ejemplos cuando te dicen hace esto o dejate matar tenés que dejarte matar. ¿Esto qué significa eso? Que el valor valió más que la vida si no existiría dejarse matar. Si la vida sería lo máximo entonces no habría dejarse matar. Ah, entonces me parece que fue concreta la definición. Pero algunos dicen no, la vida vale más. Esto que yo digo yo digo que una vez que Torá está en el top no hace falta los restos porque es obvio. La Torá te enseña el orden de los valores. Exacto. ¿No lo tienen todos claro? ¿Vos decís que es obvio que todos lo tienen claro? Bueno, normalmente es así. Lo que se dice es así. Torá, Ami Serael y eres Israel van juntos y valen lo mismo como que valen lo mismo. ¿Quieren que les traiga un artículo que dice eso? Después les traigo un artículo y lo analizamos. Y vamos a ver si no dicen lo que decimos. Yo digo que eres de Israel y am Israel ya está los conceptos de importancia en esto ya están adentro de Torá o Mitzvot No hace falta separarlos. Esto que lo digo no porque valen lo mismo porque van por ellos. No, no hay que separarlos no. Yo te trajo en un ejemplo que se contraponen tendría que definir ahí yo vería cuál vale más que el otro. Podrían contraponerse o no podrían contraponerse el mundo. Solamente sabe esto por Torá o Mitzvot. Está bien. Usted no quiere hacer competencia de valores. Está bien. Si tengo que hacer competencia de valores ¿qué vale más? ¿Dios o Ami Serael? Dios vale más que Ami Serael. Es obvio. No, porque Ami Serael es parte de Dios entonces es lo mismo. Eso quise decir en contra de eso. Pero hay algunos que la defienden así. Dicen, no, vale lo mismo porque Ami Serael es parte de Dios. ¡Qué linda, qué linda! Hermosa. No, no, hermosa nada. Malísimo. Entendido. Bueno, volvemos. Termina el Pazuk. ¿Qué dice el último Pazuk? El último que dice Amotzi et hemere Mitzraem que te saqué de Egipto para hacer para ustedes Elohim. ¿Qué quiere decir que saqué de Egipto para hacer para ustedes Elohim? ¿Por qué lo dice al final del pasaje? De todo el pasaje. Te viene a decir que todo esto que te enseñé en todo este pasaje para esto te saqué. ¡Wow! Ahora me dice cuál es el objetivo total de Ami Serael. O sea, recién me dijo cómo tenía que hacer las Mitzvot. Después me dijo que cuando haga la Mitzvot que haya Kiru Yashem y no haya Kiru Yashem. Y ahora me dice para eso te saqué de Ami Serael. ¿Para qué? Ahora me interesa cómo dice acá. Para ser para ti Elohim. ¿Qué significa para ser para ti Elohim? Esto explica. Dijimos que la palabra Elohim significa Dios. La palabra Elohim significa jueces. La palabra Elohim significa ángeles. Entonces, ¿por qué la palabra Elohim cuando Elohim significa ángeles esa palabra se puede borrar? Porque no estoy borrando el nombre de Dios. ¿Entienden? Cuando la palabra Elohim significa juez está prohibido borrar cuando es el nombre de Dios. Pero, ¿por qué esta palabra se aplica para estos tres conceptos diferentes de la realidad? Dios es lo más importante, pero jueces es de seres humanos, Malajim. Normalmente, el denominador común es importante. Elohim es ser para ti importante. Ahora explico. ¿Para qué estés acá de Mitzvotraim? Para ser para ti lo más importante. No quiere decir para ser para ti Elohim y no ser para los Gohim. Porque Dios es Elohim para todos. Dios es Dios para todos. Para los Gohim también tienen que reconocer que Hashem es Dios. Entonces, ¿qué quiere decir acá Elohim? Lo más importante. ¿Explicó? El pueblo de Israel es el pueblo que refleja en el mundo que el valor supremo es Akadosh Baruj Hu. O sea, en todos los valores que tenemos el valor supremo debe ser Hashem. Y eso es lo que tenemos que demostrar en nuestra vida. ¿Me siguieron? Yema Israel. ¿Hayem lokenu o yemejad? Yema Israel. ¿Entiendes Israel qué? ¿Qué es Hashem lokenu? ¿Qué es Hashem lokenu? Hashem es nuestro Dios y no es Dios de todos. Dios es Dios de todos, ¿no? ¿Entonces qué es nuestro? No. Que nosotros lo reconocemos el lokenu como lo más importante. ¿Para qué viene la segunda parte? Hashem es Hal. Ya dije, Hashem es lo más importante. Hashem es Hal. Hay gente que dice que Hashem es importante, sí. Pero después, después que van en otro camino y no van en el camino de Hashem. Entonces, ¿por qué vas en otro camino si para vos a ti Hashem es importante? Se dice, es verdad, que Hashem es importante. Pero hay otras cosas. También está la familia, también está el country, también está el trabajo, también. Hay muchas cosas importantes en la vida. No, 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 no. Hashem lokenu, Hashem es Hal. Acá sería alguna definición diferente de Hal. Es Hal, el único más importante. Hashem es lo más importante. El único más importante. No hay otros importantes. Si vos te entendés que Hashem es lo más importante, lo otro se amolda a eso. Pero no hay otros importantes como Hashem. ¿Me siguieron? Entonces, ¿para qué te sacó de Mitzray? Para que aprendamos esto. Para que entendamos que Hashem es el valor supremo de la existencia. Y nosotros lo representemos. Por eso termina diciendo Ani Hashem. ¿Qué es Ani Hashem? Yo, ¿quién es quién es lo más importante? Hashem. O sea, la palabra Elohim acá sería adjetivo. ¿Entendieron? Y Hashem sería el sustantivo. Hashem es lo que es Él. Él es lo más importante. Acá sería la palabra Elohim como no describiendo una palabra que describe que eso para mí es algo más subjetivo. ¿Entienden? Es para mí. Am Israel es el pueblo que entiende más que Hashem es lo más importante. ¿Se entendió? Fui rápido. O sea, resumen. En los primeros cuatro misbots dijo de qué manera debo cumplir las misbots. En el quinto Pazuk dijo así haces las misbots con importancia, con respeto, con amor, con ganas. Cuidate cuando haces las misbots. Y después me dijo y cuando hagas las misbots de esta manera vas a estar santificando el nombre de Hashem y no vas a estar profanando el nombre de Dios porque vas a estar enseñando qué importante que es eso. Isabelo último Pazuk para eso te saqué de misbots. ¿Para qué? Para que vos en tu accionar en tu manera de actuar reflejes enseñes demuestres que que Hashem es lo más importante. O sea, el pueblo de Israel es el pueblo que representa a Hashem que enseña al mundo quién es Hashem. ¿Entienden cuando digo que es Hashem lo más importante? Hay muchas cosas importantes, ¿no? En la vida. Vos decís la Torah es importante, Hashem es importante, la familia es importante, el trabajo es importante, ¿está bien? El hobby también para mí es importante, no sé, uno podría decirte. Oye, para, para. ¿Qué es para ti lo más importante? Lo más, lo más, lo más, lo sumum, el sumum. Hashem. ¿A quién sirvo? Hashem. Hashem es el rey del mundo, ¿no? Hashem es lo más importante. ¿Entendieron el concepto fuerte que quiero enseñar acá? En otras palabras, ¿qué vimos? Que en un pasaje simple que parecía Simplón, ¿no? Dice, bueno, pero no sé cuánto puedo profundizar, si lo profundizamos, como espero que se haya entendido, salió no solamente un pasaje simple, sino salió el objetivo del mundo, el objetivo del pueblo judío. Salieron las mismas de las más importantes y por eso dice, para eso, así que lo cierro con estas palabras, se los leo del artículo. En resumen, todo este pasaje nos dice que hagamos los preceptos de una determinada manera, honorablemente, sin desprecio, con sentimiento, de corazón, desinteresadamente, y entonces, estaremos santificando al nombre de Dios. Es decir, nos estamos apegando a Dios, lo más elevado, pues precisamente para eso, es que Dios nos sacó de Egipto. Dejar de ser esclavos de algo material, para poder dedicarme a lo más elevado y trascendente. ¿Quién es lo más elevado y trascendente? Dios. Chin pun. Hasta aquí.